¡No! ¿Tú necesitas ayuda? Dime el nombre de alguien que no está muerto. Martín. ¿Qué era, querida? ¿Cuál es el problema, Vera? Vera. Henry. Yes. I need you. Vera. Yeah. No. Don't be so dramatic. We have to find a suitable death for Madame. ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Yo no tengo experiencia. I don't like surprises, you know that. ¡Felix! Something classical, something beautifully filmed. ¡Felix! ¡Coño! ¡Nadie se desaparece así! ¡Qué fucking lío me he metido yo! Vera, ¿cómo sabe usted que es su nieto? Porque tenemos la misma sangre. Amén.